Maldición o coincidencia, algo que se habla mucho, yo mismo te traje un caso sobre una supuesta maldición en una película, pero como ese caso hay otros similares, en donde parte del elenco en las sagas de una película pasan por sucesos que no parecen normales, incluso sufrir algunos accidentes y unos de estos son mortales. Hoy traigo un caso más sobre una película y lo que parece ser un aura oscura que envuelve, veremos el caso de la maldición de la película del exorcista. Creo que no hace falta hablar sobre esta película, aunque algunas de estas no se destacaron como la primera, es una de las franquicias de terror más reconocidas, si no es que es la más reconocida y favorita de los fans del género del terror. Pero algo que pocos saben es que durante su grabación han ocurrido hechos aterradores. Cuando comenzaba el rodaje de la clásica película el exorcista, cuando empezó la publicación de esta, siempre la hicieron ver como encantada, como si en verdad fuera un hecho real y terrorífico. Y más aún en los primeros días de rodaje. Los protagonistas, tanto mujer como el hombre, sufrieron pérdidas familiares. De parte de la protagonista, Linda Blair, falleció su abuelo, mientras que el protagonista, Max von Sydow, sufrió la pérdida de su hermano. También el actor, Jason Miller, que interpretaba al sufrido padre Carras, estuvo a punto de también sufrir una pérdida, ya que su hijo sufrió un grave accidente de tránsito. Repito, estos casos en sólo la primera semana de rodaje. Pocos días después, el rodaje se detuvo, ya que la actriz, Ellen Burstein, quien encarnaba a la madre de Regan, tuvo que abandonar el rodaje durante dos semanas, a causa de un fuerte dolor de espalda, que según ella, le dio de repente. Si esto pareciera poco, mientras se decoraba la habitación de la niña, un carpintero perdió casi dos dedos al estar colocándolos. Pero lo más misterioso es que el rodaje se tuvo que volver a posponer, ya que el cuarto donde apenas habían colocado los decorados que hacían ver más tenebrosa la habitación, se incendió de una manera misteriosa. No se encontró ni una pequeña evidencia de cómo se originó el fuego. Poco después de que se terminara la rodación del filme, varias personas detrás del rodaje declararon que la figura del demonio Pazuzu, que aparece al principio de la película, desapareció cuando viajaba hacia Irak. Que era en donde se grababan escenas de excavación arqueológicas y que sorprendentemente, este apareció en Hong Kong días después. De igual manera, algunos metros de película desaparecieron sin dejar rastro. Todo esto puede ser casualidad. Pueden ser errores de la producción, descuidos que toda persona puede tener. Pero hay un hecho más que sucedió, el cual simplemente te deja sin palabras. Ya que, a William Peter Blatty, autor de la novela, cuando la madre de Blatty murió, fue enterrado con un medallón sobre su pecho. Varios meses después, la joya reapareció de repente en torno al cuello de su hijo. A varios años después del rodaje, varios miembros de su elenco afirman que al estar en habitación, se sentían malas vibras. No lograba uno estar tranquilo. Dicen que se sentía un frío aterrador y sufren pesadillas con el rodaje. La película forma parte de las llamadas rodajes malditos. Ya que no es la única que pasen cosas extrañas durante la grabación. Y aunque no lo creas, en los demás rodajes también han ocurrido cosas misteriosas. Cosas que no tienen explicación. Pero ¿tú qué crees que sea lo que pasa? ¿Crees que en verdad se encuentre algo aterrador en ella? ¿Que este tipo de filmes hacen que fuerzas extrañas las acompañen? ¿O todo es mera coincidencia? ¡Suscríbete al canal!